Z 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 Hola como andan? Espero que bien pues hoy les enseñare como es mi dia a dia Preparense porque aprenderan mucho hoy pero antes, les hare un tour por mi casa Esta es mi cocina en donde obviamente como, solo miren la es hermosa Esa madera es importada desde Dinamarca XC Bien este es mi baño donde a veces pasan cosas XD Yatuzae Bien ya solo nos queda la sala Aquí tenemos mi cama, donde yo y la yendi hicimos el Yatuzae Entre otras cosas XD Aquí tenemos los cajones donde guardo mis herramientas Ese es mi sofá donde me siento, acuesto, relajo, veo tele Bien ahora ver el noticiero Hola a todos los televidentes Bueno la noticia de hoy es que hace un perfecto dia para ir a la playa Ahora entrevistaremos a algunas personas para preguntarles que tal esta la playa La verdad es un dia muy lindo para estar en la playa, hay muchas nenas Y hay muchos turritos, y yo soy uno de ellos Así que gato llámame Kevin, etedite gatita La verdad me gusta venir a la playa, me hace sentir como en mis tiempos Pero ahora me gusta broncearme Bueno ahora les daré los pronócticos del clima Aquí lo tienen Va a hacer un dia soleado, indicado para la playa, con una temperatura de 21 grados centígrados Bueno este fue el clima, nos vemos en las siguientes noticias Así que la playa, si decidido me voy a la playa Bueno pero antes iré a ver a mi jefe Ah si, seguro se estarán preguntado donde esta tu mansión Bueno es que tengo tambien esta casa xd Bien iré a ver a mi jefecito Bien vamos Hola jefe como anda Bien, pero sabes para que te llame verdad La verdad es sobre CJON Exacto, tenemos que hablar ahora así que siéntate Ya que Bueno eso fue largo, pero no me quita las ganas de ir a la playa Bueno vamos, de una jodísima vez Ya Bueno chepermiso carajo, que no ven que paso, hay esta gente Pero bueno en fin, escuche que hay muchas minitas por acá Emmm, ya se les voy a enseñar como se conquista una minita Bien el primer paso es eliminar a la competencia Si es que hay, así como yo, solo mire Oye gato, te crees fuerte eh, plantate si su macho Y tu bien eres, me da igual No le cago tazos amaditas Nunca, insultes al Brian Y ahí lo llevan, listo la competencia fuera Hey nena como andas, no te apetece ir a mi casa Ay claro sos el chico real Brian, llévame, por favor Claro nena seguime, que te llevo en mi super deportivo a mi super mansión Bueno Brian, llévame, yo te sigo Duro, duro, joder R-A-A-U-A-U-A R-A-U-A-U-A R-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U Ejen, ejen, luego de eso XD, ahora me iré a comprar a la tienda. Me iré en mi super motocross, eso lo llamo un estacionamiento al puro estilo Bryan. Bien, iré a comprar, whisky, fernet, manaos, torazo, etiqueta negra, empanadas, choriz, condones, les y caramelos XD. Oh si alto whisky hay acá, creo que aquí también está el fernet a ver si y aquí está. Bien, ya tengo todo, iré a pagar. Hola, si quisiera comprar estas cosas. Serían 320 pesos ese or. Ok, solo déjame sacar mi, esto es un asalto gato, me llevo mis cosas gratis en Edite Gato. Está bien, pero no me mates por favor. Lo siento, pero reglas del Bryan, no deben quedar rastros. Vuelvo ahora, a correr. Wacho, dame toda la limosina. Se vimo en Disney. Y así se pierde a la cana con el Bryan XD. En fin, me voy a mi mega mansión. Bueno, llegó la hora de dormir. Por cierto, si preguntan dónde está la chica, está en el hospital, solo diré eso. En fin, gracias por ver cómo es mi día a día, ahora a dormir. Dije a dormir, la puta que le parió. Y bueno lo que en The Rocks, hasta aquí esta gran parodia, y esto no está hecho con el GOM, aunque creo que se notó, pero en fin aún hay problemas que tengo que solucionar, pero aún así quería traerles esta parodia. En fin, den like, compartan, suscríbanse, y nos vemos en la app, a no espera ya me hice mi Instagram, así que síganme en la descripción esta, ahora sí, nos vemos en la próxima.